¡Suscríbete al canal! Mal, muy mal. No sé, ¿has hablado con Eli del tema o...? No, porque es que me pongo nervioso solo de pensar que puede estar ahí con el otro. Pues eso. Un cafecillo. Gracias. Ya, yo hablaría con ella. Igual ha sido una confusión. No, porque si hablo con ella seguro que me miente, seguro. Es que estoy rodeado de insensibles y ella es la primera. ¿Has hablado con alguien más del tema? Sí, sí, sí. Con Jesús, con Manolo, con Miguel, pero es que no escuchan. Están más pendientes del Facebook y del teléfono móvil que de cualquier cosa que le puedas contar. Ya. El otro día, por ejemplo, cuando quedé con Jesús para contarle la movida, estaba con el teléfono y tuve que llamarle la atención y al final va el tío y se molesta. ¿Te lo puedes creer? Es que es una falta de respeto. Una falta de respeto. Pues menos mal que estás tú, Raúl, porque es que si no, no sabría con quién desahogarme, de verdad. Es que pensar... No sé qué va a hacer. ¿Pasa algo? ¿Todo bien? No, 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 Alonso. Todo bien. Cuéntame, cuéntame, cuéntame lo que me tienes que contar. Tú sí que eres un amigo. Es que a veces me siento un paranoico, ¿sabes? Me siento un bicho raro. Solo por pedir un poco de comprensión, de relación humana. Es que ya ni nos llamamos. O sea, todos son WhatsApp, mensajes instantáneos y toda esa mierda. El otro día, por ejemplo, va Miguel y se molesta porque no sabía lo de su nuevo perro. Coño, ¿me lo has dicho? Es que tengo que enterarme porque lo has puesto en Facebook. Si tú vienes a mí, como un amigo, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, y hablamos, pues tendrás toda mi atención. Pero no estés molesto porque no he tenido tiempo de meterle a Facebook. Me siento un bicho raro. Porque vamos, la deshumanización. ¿Cómo hacemos que a veces me siento un paranoico, ¿sabes? Me siento un bicho raro. Soy yo y lo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo tú y yo ahora mismo? WhatsApp, toda esa mierda. Toda esa mierda. Ahora el esfuerzo que conlleva es meterse un bicho raro. Pero un género que no es eso. Es que se está pasando tanta superficialidad. Me siento un paranoico. WhatsApp, ¿qué es la caja de eso? Monzo. ¡Alonso! Es importante. Será un segundo, ¿vale? Será un segundito. Pero, ¿qué cojón? ¿Qué cojón? ¿Qué cojón? ¿Qué cojón? Gracias. Gracias. Gracias.